¡Hangar Tejano! ¡Viene arriba! Extreme Voice Productions presenta Countdown por la Onda Tejana ¡Hangar Tejano! Las únicas clases individuales en San Nicolás ¡Hangar Tejano! ¡Es azul! ¡Let's go! Primero bailo, después existo Un John Morat, por medioambiente Un John Morat ... Uy looky Si yo no soy conmigo, sin dar ministro Puedo estar, exacto Una venida en cuenta da la respuesta, porque te marchaste porque te llegaste a vivir Siento todas las patrillas de mi alma como un bebé Y en mi vida no olvidaré, vives aquí en mi ser Y en la de ti, ya estás aquí, no lo voy a hacer Nunca te olvidaré, quítale con razón Y en mi vida no olvidaré, vives aquí en mi amor Y en mi vida no olvidaré, vives aquí en mi vida Y en mi vida no olvidaré, vives aquí en mi vida Yo ya no puedo olvidar, nunca te olvidaré, aquí es aquí en mi ser. Quiero decir, que estás aquí, como lo voy a hacer, nunca te olvidaré. Grita mi corazón, que te tomo una revolución, una revolución. Quiero decir, que estás aquí, como lo voy a hacer, nunca te olvidaré. Grita mi corazón, que te tomo una revolución, una revolución. Grita mi corazón, que te olvidaré. Que estás aquí, como lo voy a hacer, nunca te olvidaré. Gracias por ver el video.